bienvenidos a su canal arrancamos con la información se desatan los demonios el secretario de gobierno adan augusto estaría tomando profeco por irregularidades administrativas y jurídicas de algunos funcionarios de todo esto vamos a estar hablando la profeco que es la procuradera federal consumidor que se encarga de verificar que las gasolineras den litro por litro que ahora con la inflación los supermercados estén dando a precio justo el mandado los alimentos de todo esto vamos a estar hablando se encarga también de verificar el gas lp uno de los funcionarios que el presidente obrador arropado ricardo schaefer anuncia que él sugiere que el anuncio que les voy a dar a conocer podría ser politiquería luego de que tiene una gran amistad con el presidente del consejo coordinador empresarial francisco cervantes y niega irregularidades en su dependencia vámonos con la información esto después de que se da a conocer el plan para bajar la inflación del presidente obrador que el prian redé no dudó en desprestigiar también a vicente serrano periodista de sin censura un vocero de la oposición que ni se aguantan ellos que los están tundiendo duro las redes sociales y la gente sufre violencia por uno de los voceros del prian redé arrancamos con la información y dice lo siguiente qué estará pasando en la profeco para que el secretario de gobernación adán augusto junto con el secretario de la función pública anuncien la remoción de altos mandos de la dependencia sin la aprobación de ricardo sheffield que es uno de los funcionarios que ha sido arropado aparece cada lunes en la mañanera el presidente siempre lo chulea de los pocos que se fueron a competir una presidencia municipal en guanajuato y que regresa al gabinete por irregularidades en la dependencia de esos funcionarios que son brazos derecho el secretario de gobierno y el secretario de la función pública acuerdan la remoción de servidores públicos en profeco y realizan nuevos nombramientos cheque nada más derivado de denuncias presentadas ante la secretaría de la función pública y de gobernación así como ante la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción de la fiscalía respecto a presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de distintas áreas de la profeco el secretario adán augusto acordó con el titular de la función pública la remoción de algunos servidores quienes ahí les va y designó a partir de esta fecha como subprocurador jurídico de la profeco a miguel ángel chico como director general de verificación y defensa de la confianza del consumidor a guillermo carlos prieto y como director general de la oficina de defensa del consumidor a rubén de jesús cervantes y ustedes checan son cargos de sumamente de suma importancia dentro de la profeco no el subprocurador el segundo subprocurador jurídico de la profeco el segundo y también de la defensa de la confianza del de combustibles de la gasolina y el director general de la oficina de defensa del consumidor vaya cosa no como dato uno de los que entra que es miguel ángel chico fue candidato del pri a la gubernatura de guanajuato en 2006 después en 2018 renunció al pri luego de 40 años de militancia para sumarse a la campaña del presidente obrador posteriormente fue diputado federal podrá ser no podrá ser muchas cosas irregularidades y o podrá también ser que están acomodando gente de grupo que sea distinto a ricardo schaefer no aquí dice cruje en la profeco equipo político de ricardo schaefer no porque están verificando también las dependencias locales de la profeco que claramente había irregularidad que pasó con ricardo se suponía que también llega un nuevo titular sacan a toda la cochinada a los funcionarios que se han prestado en los sexenios pasados pues ahí lo tienen no estos señalamientos que dice el procurador ninguna irregularidad hay en la profeco ni causa ni proceso hoy estuve con el señor presidente y ni hoy ni ningún otro día me han preguntado e informado de alguna irregularidad no he firmado nombramientos no les veo sustento señalando que pues a él no le han dado a conocer que entran nuevos titulares adán augusto y el de la secretaría de la función pública no estarían ahí metiendo mano espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con francisco cervantes presidente del consejo coordinador empresarial porque eso sería caer en la politiquería que tanto han combatido la cuarta transformación vamos a escuchar el fragmento que comparte del presidente obrador que tú hablas de la procuradora del consumidor está muy bien administrada dirigida aliviana la carga ricardo chef es de los mejores servidores públicos del gobierno federal pues ahí está familia la cara y yo lo veo ahí medio preocupado quien estará diciendo la verdad quien tendrá la verdad adán augusto o ricardo vaya cosa esperemos los resultados en los siguientes días y aquí comparte un vídeo precisamente con el presidente del consejo coordinador empresarial que lo vemos ahí abrazándose contentos pueden tener amistades incluso el presidente obrador lo felicitó a él al presidente del consejo coordinador en la mañanera cuando anuncian su plan para bajar la inflación que en qué consiste vámonos de una vez el presidente propone estabilizar y estabilizar los precios de la gasolina y el diésel precios de referencia del gas lp y la electricidad aumentar la producción de granos esta contribución ya está planteada en el presupuesto federal y se enfocará en tres granos estratégicos el maíz el frijol y el arroz entrega de fertilizantes para el bienestar se extendería de cinco a nueve estados y se implementará un programa emergente por el tema de los fertilizantes porque ha subido los precios por la lucha el conflicto entre ucrania y rusia suspensión por un año de la cuota compensatoria del sulfato de amonio el aumento en la producción de granos será impulsada por el apoyo a la distribución de fertilizantes y los programas sembrando vida y producción para el bienestar ahí tienen parte del proyecto donde Tatiana Cloutier secretaria de economía da a conocer que en menos de un mes se podrá ver los efectos positivos del paquete por su parte el secretario de hacienda dijo lo siguiente la canasta básica de profeco que se está establecerá con 24 productos los cuales representarán el 46 por ciento de la inflación de alimentos aquí está en la gráfica que sigue la descripción de la canasta básica de profeco le quiero destacar a todos ustedes a la izquierda de esta gráfica la canasta profeco representa 13 por ciento del índice nacional de precio al consumidor los energéticos representan 10 por ciento del índice las tarifas autorizadas por el gobierno representan 4 por ciento del índice la suma de estas tres contribuyentes representan 10 por ciento del índice las tarifas autorizadas por el gobierno representan 4 por ciento del índice la suma de estas tres contribuciones al índice son 27 por ciento lo cual nos dice que si actuamos en estos tres sectores estaríamos incidiendo en casi un tercio del índice nacional de precios al consumidor sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir pero estamos incidiendo en aproximadamente un tercio al mismo tiempo pues se lo tiene en familia lo que trata el presidente con este acuerdo con los empresarios es bajar los productos de la canasta básica para que los mexicanos seamos beneficiados no reduciendo algunos costos ya nos cobró no cobrarles algunos costos que cobra el gobierno a los productores para si ellos también beneficia que no se perjudiquen tanto y nosotros beneficiarnos ahora pues se trata de poner un fin a esta inflación que es mundial y que creen que hace la oposición el panista reconoció no damian cepeda que se trata de un plan con buenas intenciones pero que se queda corto pues deja fuera a las personas más pobres que no les alcanza ni para comprar una canasta básica el paquete contra la inflación y contra la carestía que anunció el presidente lópez obrador el día de hoy deja fuera algo que debería ser prioritario y fundamental que debería ser el corazón de la propuesta deja fuera por completo el apoyar a las personas más pobres de este país que hoy por hoy no les alcanza ni para comprar una canasta alimentaria es decir pues como ve no ningún chile les embona bueno y cuál es su propuesta yo no veo que presenten algo para el beneficio del pueblo mexicano ahora cómo me sacan que los más pobres cuando esto se va a beneficiar a toda la población de méxico ahora sí sacan a los pobres cuando quieren ponerles paneles solares que vergüenza atención con el tema de vicente serrano atención secretaria de seguridad pública de la ciudad de méxico acabó de sufrir un ataque físico por parte de héctor suárez gómez en plaza el pedregal ojo aquí no porque es uno de los voceros de la oposición vamos a ver el vídeo quería hacer la denuncia el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá sí no tengas miedo di todo lo que me has dicho no me dijiste que me ibas a romper la madre la verdad la verdad no es un periodista no dime dime lo que me dijiste lo único me rompiste me rompiste los lentes meterte con la gente cuando tienes un micrófono me rompiste los lentes me rompiste los lentes me rompiste los lentes héctor y si me rompiste los lentes así nada más pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana como tú aquí se te da tu pinche gana de meterte conmigo en las redes igualito pues el señor rompiste los lentes ahí está pues ahí lo tiene familia que poca de los voceros de la oposición nosotros estamos en contra de la violencia no les faltamos al respeto se cubren atrás de las computadoras atrás de sus oficinas cómo les faltan al respeto a un periodista no somos ese tipo de mexicanos eso es lo que representan la oposición los que critican que el presidente difunde odio tweet que seguramente será borrado porque confiesa ser agresor Héctor Suárez si te hubiera querido atacar físicamente tus lentes no serían lo que estaría roto te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo periodista de un misticado o sea que poca mauser yo no veo no a la oposición señalar que hay ataques a los periodistas en este caso cuando viene de ellos en la oposición y que todo el tema de los periodistas violentados pues se inició en los exenios de la oposición cuando intentaban callar cuando se señalaba la corrupción ahora tienen libertad de expresión tanto que chequen lo que están realizando así los perros rabiosos que se encontraba súper enojado cuando no saben controlar tus emociones terminarán controlándote a ti la violencia es el último recurso de los acéfalos los idiotas y los fanáticos lamentable todos ellos se reunieron hoy en el estadio corregidor ahora de que querétaro en su momento criticando el tema de la violencia en querétaro este famoso este actor no de la oposición y ahora se va en contra de vicente serrano no que condenamos las agresiones físicas y pedimos aquí la comisión nacional de derechos humanos haciéndose este caso del asunto señalando que impulsen el mecanismo de protección no pues ahí está la información familia que les pareció ya lo saben si les gusta suscríbanse soy fátima ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!